¡Aquí! 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 Estamos pidiendo a las autoridades judiciales que hagan caso a las demandas de los ex trabajadores que por años venimos siendo atropellados por la injusticia que metió la empresa CIDEN Perú. Ha despedido a cuantos agentes de trabajadores, no pagaron solamente el coste de vida, lo han hecho en la mala liquidación y esas demandas estamos pidiendo y nunca somos atendidos en el Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo ya tienen con esta medida de lucha? Ya somos ya, digamos, 10 años ya las demandas. ¿Cuántos trabajadores son? Ahorita somos más de 3.500 trabajadores despedidos de la empresa, algunos de ellos ya están muriendo, ya esto y no hay cuándo ser atendidos. ¿Realizan diferentes marchas y protestas? ¿No hay ninguna solución hasta el momento? Hasta el momento hay resoluciones pero improcedentes, declaran improcedentes y cuando se apela en las estadios superiores también demoran mucho los expedientes, lo demoran, no hay cuándo resolver. ¿Cuánto se le debe a cada ciudad de México? Otra demanda principal también, el desmotivo de esta marcha es... Es que la comunidad industrial de CIDEN Perú compró 3.600 metros cuadrados de terrenos a la municipalidad, pagó 21.600.000 soles y luego la municipalidad en el año 99 lo revertió el terreno a favor de la municipalidad y justamente... Esa demanda está pendiente en este momento, está en segunda instancia también, está atemorando mucho los magistrados. Acaba de salir una vista fiscal de la tercera fiscalía también, declarar improcedentes a demanda, que es justo, porque no es posible que la comunidad haya comprado un terreno, haya pagado y luego la municipalidad justamente lo recupera y no nos quiere llevar en nuestro terreno ni nos devuelve el dinero que nos ha comprado. Es otro punto también de hoy día que estábamos movilizando todos los comuneros y dirugnos, aunados todos a los ex trabajadores por nuestro justo reclamo. Sí, compañero, efectivamente, el pueblo tiene que escuchar, el pueblo tiene que saber, la juventud tiene que saber, ¿cómo es que una banda...?